Kipu, dedicado al Perú y sus amigos, presenta Pueblo de Puerto Miguel Caminando en Puerto Miguel, a ver a los artesanos de la zona Se encuentra en la región amazónica de Loreto, muy cerca al Pueblo de Nauta y a la confluencia de los ríos Marañón y Ucayali Que marca el nacimiento del río Amazonas, el más largo y caudaloso del mundo Puerto Miguel es un típico caserío, a las orillas del río Amazonas Tiene aproximadamente 500 habitantes Sus actividades son, la agricultura, la pesca y la producción de artesanías Se llega navegando por el río Tendrá la oportunidad de conocer e interactuar con los pobladores locales de esta parte del mundo Así como aprender sobre su cultura, tradición y folclor Cancha de fútbol del pueblo Puerto Miguel Grande como verán La famosa planta Victoria Red Puerto Miguel Puerto Miguel Puerto Miguel Asimismo, usted también tendrá oportunidad de intercambiar bienes, por artesanías locales Salón Salón Nelly Nelly Es la guapa chiquilina Anda sola por el parque Luce bien su cinturita Mira Ahora sí empezó la fiesta A divertirte ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así es nuestra selva! ¡Gracias! ¡Gracias! Kitú, dedicado al Perú y sus amigos.